Fue todo un éxito la segunda jornada de incorporación de Licea en el municipio de Naco. El Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos instaló un módulo de atención en diferentes puntos de la ciudad de la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación, con la finalidad de ofrecer sus servicios a los ciudadanos que estén interesados en terminar sus estudios de primaria o secundaria que sean mayores de 15 años. Estos módulos se instalaron en la Colonia Colosio, Minera, Plaza Municipal y en la Plaza Comunitaria 2030, con horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los asesores de Licea agradecieron al Ayuntamiento de Naco, al Director de Educación y Cultura Gustavo Gallardo, por el apoyo recibido para la realización de dicha jornada. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Artsun TV Canal 4, Maribel Enríquez.